Bueno, Jocelyn Samanta Cruz estamos para Paradaí Televisión y por supuesto para Pueblo Nuevo Multimedia enlazados en la cultura, enlazados en los eventos espectaculares y hoy se ha coronado Reina. Cuéntenos de esa experiencia bonita, Jocelyn, para los medios de comunicación, Paradaí Televisión y Pueblo Nuevo Multimedia. Pues hola, muy buenas noches, mi nombre es Jocelyn Samanta, he sido una experiencia muy bonita, me siento orgullosa de regresar a mi pueblo a Petoa, el amor, el cariño de toda mi gente que me entiende. ¿Cómo fue la elección, por jurado o por votación? Por la gente salida de su casa a votar por la que yo quiera. Ah, en urnas y todo. En urnas. En gran poder. Siento, eso me hace demasiado orgullosa, el amor que me tiene mi pueblo, me llena de orgullo. Ahora, ¿qué se viene? ¿Cuál va a ser ese trabajo que vas a tener aquí en Petoa como Nueva Reina de la Feria y por supuesto Nueva Reina de Petoa? Pues tenemos muchas cosas como voy a venir con el patronato, vamos a hacer muchas cosas por cambiar nuestro pueblo a Petoa y por supuesto que será el mejor. ¿Lo que sea el mejor? ¿Estudiar? ¿Qué hacer? Estoy estudiando licenciada de enfermería, me siento muy orgullosa, trabajo y estudio licenciada de enfermería. ¿Qué puede llegar y todo? Ya, claro. Bueno, ni modo, ya tengo una temperatura aquí. Bueno, vamos a ver. No, 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 no. Este, la gente que nos ve fuera del país, fuera de Honduras, que son de Petoa, ¿cuál es tu mensaje? Un saludo enorme, espero que estén viendo la página. Claro, para la televisión y Pueblo Nuevo Multimedios es todo una, son cualquier cantidad de personas. Te mando un fuerte abrazo y gracias por el apoyo que me tenías en una red, apoyándome, Samantha, Samantha, Samantha. ¿Dándole like y todo eso? Todo, comentando, me siento muy orgullosa, gracias. Ahora, Samantha. ¿Usted está comprometida? ¿Tiene novio? Sí, sí tengo novio. Ajá. ¿Él le presentó a su papá? ¿No le ha presentado el novio a su papá? ¿Qué? Ajá. ¿Cómo se llama Jesús? No, no, no. ¿No lo puede decir? No. ¿Es anónimo? Ah, pobrecito el novio. ¿Y entonces? ¿Ah? ¿Y entonces qué tal? Pero bueno, lo importante es Petoa y usted va a trabajar por Petoa, ¿qué es lo que cuenta? Sí, es lo mejor, apoyar en todo lo que venga, todo lo que venga por encima, apoyar siempre y estar siempre para las personas, que cuenten con mi apoyo, mi amor, todo. ¿Cuál es el problema mayor que tiene la juventud aquí en Petoa, que vos has identificado? Bueno, el problema de la juventud en Petoa, ¿cuál es? Que vos digas, bueno, ¿no les gusta estudiar? ¿Necesitan oportunidad de la juventud? ¿Cuál es? Necesitamos una gran oportunidad para que sigan estudiando, para que no vayan hasta largo a estudiar, porque yo voy hasta San Pedro a estudiar, ¿verdad? Entonces queremos eso como que aquí mismo sigan estudiando. Muy bien, mi amor, ¿cómo dijiste? ¿Cuál dijiste que le da tu nombre? Yo soy Samantha Cruz Vázquez. Bueno, ahí está la reina de Petoa que ha quemado al novio. ¡Besamos a los estudios!